¡Uy, esta chica y lindita ella! ¡Hace dos horas que se ha ido al mercado! ¡Viva para la plaza en un marco! ¡Y mira todo lo que se demora! ¡Es muy presumida! ¡Seguramente habrá dicho un montón de muchachos boñosos! ¡Uy, todo lo que hay que hacer en estas casas! ¡No se puede así rompearla! ¡Ah, pobre mija! ¡Ah! ¿Y esta gente? ¡Y bueno, andas visitando! ¡Ay, Filó! ¡Estoy cansada! ¿Cansada de qué? ¡Landarte parampuntiándose por allí! ¡No! ¿Dónde trae toda esta verdura? ¡Más o menos la verdura que te han dado! ¡Ay, Filó! ¿Dónde está la carta? ¿Qué carta? ¡Las cartas, Augustiana! ¿Qué carta? ¡No, Augustiana, vos me has dicho que tenía una carta urgente para el patróncito! ¿Yo? ¡Sí! ¿Yo te he dicho de una carta? ¡Sí! ¡Ah! ¡La carta! ¿Dónde está la carta, Augustiana? ¿Dónde está la carta? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde ha puesto la carta? ¡Mira que esa cosa tiene que estar impecable! ¡Ah! ¿Dónde está la carta? ¡Ah! ¿Dónde está la carta? ¡Ah! ¿Dónde está la carta? ¡Ah! ¡Ah! Ve, con respondencia! ¡Sí, pero... ¡Yo lo leo! ¡Filo, qué estás haciendo! ¡Estoy leyendo! ¡Pero qué no te sientes, ¿no? ¡No se hace eso! ¡Tú has dicho que era urgente! ¿Y qué no va a ver? ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Diste? Señora Elena... ¡Cállate para acá! ¡Hasta mañana! ¿Cómo están diciendo? ¡Bueno, no es porque son las intruidas! ¡Y dale! ¿Y qué le estoy diciendo? ¡Pero lees que te salgan las copas, que todos escuchemos! ¡Bueno, doña Elena! ¡Bueno, doña Elena! ¡Mi queridísima esposa! ¡Ciró! Queríamos llegar a esta misiva para hacerles saber que pronto estaré llegando a los humanos. ¿Qué? ¡Con las últimas tropas del ejército del norte! ¡Ay, vuelve, patroncito! El gobernador Arauz reclama abuso para la justa causa del congreso, que hace ya van los meses vienen con miedos. ¡Eso es! ¿Qué le da razón a tanta gente dando vueltas? ¡Escuchá! Él está de acuerdo, porque si un pueblo tiene ser autónomo, a pesar de su reducida población y escasez de recursos, es preciso oír la voz del pueblo, porque de otro modo no tardaremos en destruirnos entre nosotros y llegar al momento en donde todos manden y ninguno obedece. ¡Muy bien! ¡Eso dice el verdad! ¡Sí! ¡¿Qué más?! ¡Es urgente que detengamos las tropas! ¡Ay, me permito! ¡Es urgente que detengamos las pretensiones de Fernando VII! ¡Ay, sí! ¡Ya me tiene harta ese Fernando! ¡Pero! ¡Que está dispuesto a ahogar el instante de la rebelión mexicana! He sabido que las sesiones que el congreso ha estado realizando desde hace tiempo cada vez son más inocentes, cada vez son más provincias. por lo que os pido, su querida amada, ¡ah, no de otroén! ¡Jalíste los cuartos de huéspedes! ¡Me os ven sigo el alojamiento! ¡Oh, sus monjeos! ¡¡'s sj sj sj!! ¡Uuyoooooooooh! ¡¿Pero , es qué es una gaja del hacía impuesta, si, no se yo, yo puedo leer! ¡A don Tomás Godel Cruz que viene de Mendoza! ¡A don José María Semano de Córdoba! ¡Toma a usted de qué hace! ¡Achorina de Rimos Aires y el doctor José Ignacio de Bogis, a mi hijo de dos! ¡Desdistrada! Todos vienen ya con la fuerte decisión de una definitiva emancipación. ¿Y todos van a venir para acá? ¡Sí! ¡Mira todo y nosotros sin limpiarlo de arriba! ¡No, déjame terminar de tener un auto-hosto! Bueno, dale, seguí. Yo también siento, mi querida Elena, que es el momento de hacer valer nuestro especial. Libertad, libertad y fraternidad entre los hombres. ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Haciendo que mis ojos se poseyan! ¡Ach! ¡Sobre su melliz! Cabalgo por estas tierras, en post, en pronto encuentro con amor! ¡En locos! ¡En locos! ¡Ah, y con el locos! ¡En locos! ¡Ach! ¡Ach! ¡Miguelas! ¡Ach! ¡Miguelas, gracias! ¡Miguelas! Calamos de fría pura. ¡Preguntamos! Deja de portar con el señor en locos. ¡Ya hay que llevar a la casa a la señora! ¿Dónde está la fisiño? ¡Dame! ¡¿Dónde está el riñón!? ¡Preguntos! ¡Dos mamales con tortas fritas! no se haga veciñar a lo que te dices. ¡Términame de plancha, por favor! ¿Qué es de plancha? No sé plancha, me la sabe. ¡Ay, que hace mucho! ¡La voy a buscar! ¡Pero, pichón! ¡No me plancha! ¡Ay, don Neuro! ¡Oye, patróncito! ¡Ese es hermoso, patróncito! ¡Pero, apuraste! ¡Ay, casita! ¡Ay, el cabróncito es bueno! ¡De bueno! ¡De buen modo que me haya perdido! ¡Pero, agustiana! ¡Yo no sé! ¡Pero, agustiana! ¡Dice la señora que ya preparemos todo y que le planchemos todas las ropas que hacemos acá! ¡Y por eso hiciera nada! ¡La ropa que hasta la planchamos! ¡Está paga! ¡Está paga! ¡Pero, agustiana! ¡Dice la señora que quiere los mejores vestidos porque va a haber mucha fiesta! ¡Está recogiendo cosas muy importantes! ¡Pues, don Neuro! ¡Vamos al patio! ¡Ay, don Neuro! ¡Uy, don Neuro! ¡Es un castigo de fiesta! ¡Ay, don Neuro! ¡Ay, don Neuro! ¡Vamos a la estadera! ¡No, pero se va a tardar mucho más! ¡No, pero se va a tardar mucho más! ¡No, pero se va a tardar mucho más! ¡No! ¡Viva, mañana, no se de mi leo! ¡Venviros! ¡No! ¡Quiicho! ¡No! ¡No! ¡Qué sombrero! ¡No! ¿Qué asimistas cuando? Qué asimista... ¡Estoy haciendo destaco! ¡Qué pasó! ¡Nad! ¿Qué has DOM finished so men? ¡Es que me has quitado! ¡Es que estoy quitando! ¡esen qué hora de barro heavens son! ¡No! ¡Por можно que se atiende! ¡Este son las francesas! ¡Larga! ¡Con no! ¡Eso de gracia nos va a matar a los señores! ¡Ay, pilón! Bueno, si yo te he dicho que no se esplancha... ¡Ay, ya me esplancha yo! ¡Escuchame! ¿Qué? ¡Me quedo pensando! ¿Qué es eso del Congreso? ¡Ay! Bueno, tendrán no caminar, el Congreso, el que está funcionando ahí en la otra cuadra, en la casa de la otra cuadra, en la casa de Dona Gertrudis. ¿Con la Gertrudis? ¡Sí! ¡Es aquel hija de Dona Baza de Laguna! ¡De Dona Baza de Laguna! ¡No lo he hecho! ¡Es de Dona Baza de Laguna! ¡Es de Dona Baza de Laguna! ¡Gertrudis con tan sabadía! ¡Que dice que viene huyendo del alto, por lo menos, por lo menos! ¡Exacto! ¡La Gertrudis! ¡Era que era chiquitita! ¡Esa! ¡Ay! ¡Que andaba con la cumple, existe la muñeca de Ponce! ¡Esa! ¡Ya está en edad de merecer! ¿Saben qué? ¡Yo también ya estoy en edad de merecer! ¡Ay! ¡Pero quédese sola, mejor vista! ¡Mírenme a mí! ¡Yo tengo que criar sola, mi negrito! ¡Yo iba acompañando a mi hombre a las batallas con Don Belgrano! ¡Yo le ayudo en la guerra! ¡He hecho fuego a cargo de mochila! ¡Vigilada! ¡Y después! ¡Yo lo he quedado con mi perro ahí! ¡Ay! ¡En el alto perro! ¡Ay! ¡Yo le ayudo en la guerra! ¡Yo lo he quedado en la guerra! ¡Yo lo he quedado en la guerra! ¡Pero yo te voy a decir una cosa! ¡Yo también he conocido un montón de famosos como Don Belgrano! Como Belgrano, sí! ¡Uno se sigue que sea famoso como Belgrano! ¡Jubamos de castellín! ¡Eso también! ¡Suscribete! ¡Yo lo siento yo! ¡Ahhh! ¡Oopsiagudo! ¡Era bien bravo! ¡Mariama Montenri! ¡A verá está bien! ¡Y sabes quién va a Riqui Delfos! ¡A San Martín! ¡Sí! Sí, dice que era bravo también, que enorme, pulpiada para metas tíros, que están siendo indio y pobre, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Y a la puta! ¡Curita! ¿Qué? ¿Me han dicho el curita de acá, de la... ¿San Francisco? Sí. Que tenemos que ir a ayudar a la que se va a lo... ¿Lo qué? Lo... ¿Cómo se llama de todo? ¡Lo bajo! Lo bajo del aire, como vamos a poner esta vez, hay que llevar todo para la casa de la bebé de la Petrún. ¿Y para qué ha creído esto? ¿Quién? Porque vienen todos los congresales, uno que no termina de entender... ¡Ay, bueno, vamos! ...chicamos bien mucho... ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Pero ¿cómo te enterás de todas esas cosas? ¿Ves? Yo te metí acá a la plaza, vos andás por todos lados y te enterás de todo lo que hay. Bueno, lo que pasa es que el club... ...digo, Filó, se me confundo... ...de que yo me informo porque voy a la plaza. ¿Por eso? ¡Ajá! ¡Ajá! Y como hay dos ladinos que me miran... ...que me lo sacan... ...que me informan de todo eso... ¡Ajá! Y me ha contado también que el fandango... ¡Ajá! ¿El fandango? ¡El fandango! ¡El perdió al fandango! ¡Ajá! ¡Ay! ¿Qué te ha contado? ¡El fandango ahí en la plaza! ¡Ajá! ¿Qué te has dicho? Me ha dicho que estaba muridísimo... ...que estaba muy divertido... ...y que había una mulata que se la dejó... ...y cuando me iba a bailar. ¡Ajá! 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 Yo no la escuchaba. No, si escuchaba como roncaba y roncaba, no entiendo. Si yo no ronco. ¿Qué ronca? Pues no me escucho. Bueno, ya no te pago. Bueno, pero no importa, no importa. ¿Sabes qué? Enseñame a bailar al candombe. ¿Sabes qué va a bailar al candombe? ¿Qué no sabe bailar al candombe? No, y ahora va a ser muy importante. Agenda a bailar al candombe. Porque es muy importante lo que está por pasar. ¡Carrón! Seguro que con todo lo que va a pasar allá en la basón de laguna, va a haber fiesta toda la noche. Y el pueblo quiere festejar. ¡Carrón! Yo te voy a enseñar a bailar al candombe. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!